Un avión militar ruso se estrelló este martes en Siria, provocando la muerte de las 39 personas que se encontraban a bordo, entre ellas 33 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. El Ministerio de Defensa ruso ha informado que el avión colisionó mientras realizaba labores de aterrizaje en la base aérea próxima a la ciudad de Latakia. Los responsables aéreos han desmentido que se trate de un ataque y apuntan a problemas técnicos como posible causa del siniestro. El Ministerio de Defensa ruso ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente. Según el Kremlin, el presidente Vladimir Putin ha enviado sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas.